Y aquí hay calma, este calma, este, que no podemos ir con la gente, que no podemos ir con la gente, que no es así. Conquetea, ¿verdad? ¿Qué hay que hacer? Que no es mucho que no es así. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? no sí no y y pero y pero y y